Hola, muy buenas tardes Como decía Greta, mi nombre Chino Emilio, mi compañero Yo soy de Isla de Marico Y las canciones que les vamos a cantar ahora Las fuimos encontrar en San Fabián de Alico Y así mismo, ahí voy a ver si puedo Y no hay duda que sí podré Si canto mal y prosigo Contra la ley porfiaré Eso Yo ayer vine conversando Palomos en el aire Y ayer vine conversando Palomos en el aire Y vine que no era bueno Divulgar su pecho a nadie Y vine que no era bueno Divulgar su pecho a nadie Que no hay quien guarde un secreto Solo aquel que no lo sabe Que no hay quien guarde un secreto Solo aquel que no lo sabe Si te vienes bien vestido Todos te darán la mano Si te vienes bien vestido Todos te darán la mano Ay, no te me la has caído No hay parientes ni ayer, hermano Ay, no te me la has caído No hay parientes ni ayer, hermano No hay parientes ni ayer, hermano Ni amigos en quien confiarse No hay parientes ni ayer, hermano Ni amigos en quien confiarse No hay parientes ni ayer, hermano 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. El primer tema que cantamos lo aprendimos de Carmen Garrido, que es una mujer de los Pupios, más en la cotidiana de San País de Lico, una mujer cantora nacida ya, y de los Pino es de Arsenio Parra, un cantor ciego de ella, que ya está fallecido. Así que también recordarlo, recordar a nuestros muertos y amigos. Y con esto nos despedimos de la calle. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si mi querido se fuera pa'l otro lado del mar, ¡Aplausos! Si mi querido se fuera pa'l otro lado del mar, ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si me방 ahora y fuera a verlo, solo por oírlo hablar. ¡Aplausos! Si mi querido se fuera pa'l otro, solo por oírlo hablar. de mi querido, acóndale más allá que no me deje el olvido, acóndale más allá que no me deje el olvido. Si este bajo se mareará y se fuera a mares adentro, que grande fue la mi espera y al doble mi sentimiento, que grande fue la mi espera y al doble mi sentimiento.